Hola, buenas a todos y bienvenidos a este podcast Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales de la salud como temáticas interesantes dentro del sector sanitario. Hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Paloma Quintana, también conocida en redes sociales y en internet como Nutrición ConQ. Ella es diplomada en Nutrición Humana y Dietética, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, tiene un máster oficial en Nutrición Humana y la certificación internacional ISAC-1. Además es revisora de artículos científicos, especializada en nutrición deportiva y mejora de la composición corporal. Con nosotros hemos tenido la suerte de verlas en diversas ocasiones como docente y además seguimos su trabajo muy de cerca porque nos encanta todo el contenido que divulga y todo el valor que aporta tanto a público profesional como también a profesionales principiantes que se meten en este mundo de la nutrición. Por ello y además como cuenta con una amplia experiencia en el asesoramiento clínico, la hemos invitado a conversar con nosotros sobre una temática bastante interesante que hoy será el ayuno intermitente. Así que antes de nada bienvenida Paloma, muchas gracias por hacer un hueco en tu abertada agenda y venerte un ratín aquí con nosotras. Pues muchas gracias Alejandro, para mí un placer, bueno un placer verte de nuevo y colaborar y sobre todo hablar de esta temática que me encanta. En la anterior ocasión que estuvimos tratando el tema de la educación nutricional, bueno en nuestro curso, bueno algo que a mí me apasiona y creo que dentro de la educación nutricional también es bueno tocar cuestiones un poquito más complejas como hoy en el tema del ayuno o simplemente que están de actualidad para que la gente tenga la información correcta. Además que creo que bueno que este tema se está tocando mucho actualmente y tengo muchas ganas de que nos cuentes pues tu opinión porque sé que aparte del contexto académico tienes el contexto de internet, de compañeros divulgadores que habrán hablado del tema y me interesa de verdad un montón ver lo que opinas al respecto. Pero antes de empezar, en este podcast, en este formato de entrevista, pues siempre nos gusta preguntar un poco, antes de meternos en el tema en concreto, ¿quién es la persona que hay detrás? O sea, ¿quién es Paloma Quintana tanto a nivel profesional como a nivel personal? Cuéntanos un poco de ti. Pues bueno, a nivel de formación académica pues ya la has definido un poco la más importante, pero sí es cierto que yo suelo definirme como una apasionada de la vida sana porque realmente me dedico a divulgar en estilo de vida saludable, no solo porque soy nutricionista, a lo mejor si fuera únicamente eso pues me dedicaría a pasar consulta, me hubiera quedado en la universidad. Realmente a mí me apasiona lo que es el conjunto de estilo de vida saludable, una vida activa. He practicado deporte toda mi vida, diferentes modales deportivas, he sido incluso profe de esquí. De hecho actualmente me encuentro me encuentro cursando el técnico superior en acondicionamiento físico. Ya después de muchos años descarté el licenciarme en cifras de la actividad física y deporte, también un poco, hoy requiere más tiempo presencial y estoy cursando online. Yo tengo diferentes formaciones a nivel deportivo, pero bueno, creo que mi línea de estudio, todo el poquito tiempo que pueda dedicar a ella, aparte del estudio que requiere el propio trabajo, ya por afición o bueno, quién sabe también para el trabajo en un futuro, va a ser en línea al deporte y al ejercicio físico que me encanta. Y bueno, el tema de la divulgación pues también me define un poco, dicho así un poco de forma coloquial entre nosotros y por eso también te dije que me encantaba venir al podcast, es que a mí me encanta comunicar y me encanta charlar y me encanta hablar con las personas. Yo tuve también idea cuando estaba, la idea de cursar mi máster oficial fue seguir por la línea del doctorado, que es un poco quizá la que tenemos todos cuando estamos en la universidad, pero yo realmente ni el trabajo en laboratorio, ni en la investigación, ni siquiera en la docencia a nivel universitario me llamó tanto la atención como lo estaba haciendo el hablar con el público en mis primeros años de consulta. Y también el hablar con el público general en las pequeñas charlitas que yo ya daba a nivel de divulgación o de coles, todas estas charlas y talleres que empezamos a hacer de forma gratuita cuando empezamos a trabajar que a mí me ayudaron mucho a desarrollarme y yo creo que, bueno, un poco esa soy yo, ¿no? Mi vida personal está muy muy ligada a mi vida profesional porque yo divulgo aquello que me gusta vivir y que creo que puede ayudar a las personas. Sí, yo eso lo digo muchas veces, ¿no? Que estamos quizá demasiado acostumbrados a memorizar libros, vídeos y demás, pero lo que se aprende hablando con las personas, desde que empecé la primera temporada de este podcast ha sido increíble, sobre todo las experiencias y las reflexiones según cada cosa que vivimos y es genial que nos cuentes eso, que bueno, que te has definido un poco como profesional por las cosas que te han ido pasando y por cómo lo has vivido a nivel de las primeras charlas y demás. Me parece brutal. Y de todas formas, Alejandro, yo creo que tiene que haber un poco de todo, ¿no? O sea, yo creo que hay grandes compañeros que se dedican a estudiar muchísimo y nos sintetizan incluso aún más de lo que hago yo, el conocimiento a otros profesionales y luego, pues, yo he descubierto a lo mejor más mi propósito en aportar esa información quizá incluso a compañeros que están iniciándose o a público general. Y bueno, antes no te he comentado un poco por hablar de mí, que nunca lo suelo decir, pero bueno, yo soy de un pueblecito de Córdoba, pero actualmente estoy en Valencia. Es decir, yo paso consulta en Valencia y desarrollo, bueno, mi actividad profesional, la poquita que hoy hacemos presencial en Valencia. Justo ahora que me has comentado eso de que desde Córdoba me quiero ir un poco a esos primeros momentos de vida donde uno se está definiendo a nivel académico, a nivel profesional. Incluso muchas veces está la típica anécdota de, no, yo de chico quería ser futbolista, quería ser astronauta y después es muy diferente a lo que te acabas dedicando durante toda tu vida. Me gustaría preguntarte a ti si de pequeña o hubo algún momento en concreto en el que tú sintieses, oye, yo quiero hacer esto durante toda la vida, quiero dedicarme a la nutrición, a la salud, ejercicio. Bueno, no porque era muy poco conocido. Yo entendía la nutrición y la alimentación saludable, que era una temática que a mi madre le encantaba, como algo del día a día, como algo que había que hacer para estar sano. Pero yo nunca los obtuve como una profesión o como una posibilidad a dedicarme a ello. Sí que yo tengo que reconocer que a lo mejor en la infancia, incluso adolescencia, yo quería dedicarme al arte. Es decir, yo tenía ciertas habilidades, yo creo que no solo las habilidades, que a lo mejor me las potenciaban mucho, yo pintaba y tal, era un placer inexplicable por la pintura, por el estudio del arte. Yo siempre fui a clase de pintura o lo hacía por ocio, tenía algunas familias relacionadas con el tema y de verdad yo sentía una verdadera vocación. Por libros en los que yo, el protagonista era a lo mejor un restaurador o un escultor, a mí eso me encantaba, o sea, era algo que no lo razonaba, ¿no? Yo de pequeña decía, me encantaría dedicarme a esto, o tener una galería, o tener un museo, o tener un sitio de restauración, pues realmente era lo que más me apasionaba. De hecho, yo me llegué a matricular en Bellas Artes y justo en los meses de verano cambié de opinión y me matriculé en nutrición, esa fue un poco la historia. Por aquel entonces sí es verdad que me rondaba la idea de hacer ciencias del deporte, pero porque yo ya estaba muy metidilla en el esquí, yo no era, nunca he sido una estrella del esquí, ni mucho menos, pero tenía posibilidad de dar clase y ya iba a hacerlo, ¿no? Dar clase en un club de esquí. Entonces pues yo dije, jolín, mejor me formo en esto porque esto es una pasada, o sea, dedicarte a un deporte que te gusta. De hecho, así lo hice, pero no seguí por esa línea. Bueno, además en Granada Ciencias del Deporte te permite mucho orientarte al mundo del esquí y es un mundo súper bonito y obviamente eso era para mí un sueño, o sea, dedicarme a algo que tuviera que ver con el deporte y ahí yo creo que empecé a abandonar un poco el tema de Bellas Artes, que empecé a verlo más como, bueno, había sido algo que había estado en mi vida, lo veía de una forma, esto siempre puede estar, ¿no? Siempre puedes estudiar arte, siempre puedes pintar, siempre puedes seguir estudiando, siempre puedes ir al museo y formarte en esto, pero dejé de verlo ya cuando tuve que tomar la decisión como algo que pudiera ser mi trabajo. Para mí era algo muy libre, ¿no? El tema del arte y la pintura y no me decanté por nutrición, que insisto, fue en segundo de bachiller escogiendo titulaciones cuando me di cuenta de que existía y me llamó mucho la atención. Justo el otro día comentamos, Paloma, el hecho de que muchas veces tenemos hobbies muy alejados del trabajo, pero que a lo mejor de forma directa o indirecta influyen en nuestra carrera profesional o en nuestros quehaceres, digamos, académicos. ¿Tú crees que la pintura o el arte o esas actitudes que tú nos decías ha influido a lo mejor, yo qué sé, me imagino, en la definición de tu marca o en algunos aspectos de estos? Sí, quizá a lo mejor, dicho así, se podría pensar que a nivel de diseño mi marca o mis redes pudieran estar un poquito mejor. Creo que el tipo de arte que yo me dedicaba o me gustaba, pues a lo mejor era algo más libre y a nivel de diseño gráfico yo no he seguido formándome ni me he formado de ninguna forma. Bueno, puede tenerla, a lo mejor la estética que me gusta cuidar en redes o que me guste precisamente eso a nivel de fotografía o de composición o me hiciera un poco habituarme a usar Instagram cuando Instagram no tenía ningún fin ni de publicidad ni de divulgación ni académico ni nada. Es decir, Instagram empieza a usarlo porque te gusta un poco plasmar eso. No sé, quizá más a lo mejor en mi vida de universitaria y de estudio porque yo siempre, bueno, para estudiar yo siempre he utilizado técnicas muy creativas y estoy un poquito más revocado contarlo pero sí es verdad que yo he estudiado bastante, ¿no? Luego he estudiado tecnología de los alimentos, yo siempre, yo nunca he sido de estudiar así de codo, yo siempre he elaborado pues trabajos, esquemas. Me ha gustado el momento de estar estudiando porque lo he relacionado con esa habilidad de crear o hacer mi esquema o de, a lo mejor eso sí me hizo pues estudiar y de alguna forma relacionarlo, pero no a nivel de mi tarea profesional a día de hoy. Ahí no le vería tanta relación. Sí, que a lo mejor ha sido algo como más indirecto, pero que ha participado 100%. Bueno, pues ahora que te conocemos un poco más, vamos a meternos en la temática y a mí me gustaría, y creo que a todos los que nos están escuchando también, saber por qué has elegido esta temática de la Juni Intermitente. ¿Por qué cuando estuvimos hablando y dije, Paloma, pues el tema que a ti te guste más? Y me propusiste este, ¿por qué? Hombre, principalmente porque he visto que vuelve a estar en auge y como llevo tantos años familiarizada con el tema y de repente resurge casi con los mismos errores y en torno a los mismos mitos que yo vi en su momento incluso más, diría, ¿no? Porque como ahora estamos, el mundo de la información crece de manera exponencial, es como más información más se tergiversa y más se puede confundir a la población, ¿no? Y sin duda a mí me gusta porque sin apenas información cuando fui conocedora de todo esto pues noté que era muy sencillo, que era una forma para mí muy sencilla de implementar ciertos buenos hábitos y luego en la consulta me di cuenta que es también una forma muy sencilla de conseguir según qué cosas, que ahora veremos. Entonces, pues la simplicidad, la lógica en relación a nuestra fisiología y nuestra evolución pues me hizo que me llamara mucho la atención y me sigue dando un poquito de coraje, digámoslo así, que por eso lo he elegido, que siga habiendo pues demasiadas tonterías en torno a este tema. Para desvelar un poco la temática, puedes contarnos rápidamente porque creo que a nivel de grosso modo casi todo el mundo sabe lo que es ayuno intermitente, pero si nos puedes comentar así una breve definición sobre él y lo que me resulta inclusive más interesante el por qué crees que se habla actualmente tanto de él y cuáles son los principales, digamos, errores o cuáles son los principales beneficios que puede aportar esta estrategia. Vale, pues definido de forma muy simple así con mis palabras el ayuno como tal no el ayuno intermitente, el ayuno como tal es la no ingesta calórica en el cuerpo es decir, es mantener al cuerpo sin ese sustento de alimento sólido o líquido que contenga calorías por tanto el ayuno intermitente como indica esa composición de palabras pues vendría a ser la no ingestión de alimentos calóricos durante un periodo concreto el llamarlo intermitente porque se alterna con periodos en los que sí comemos cuando hablamos de ayuno en general pues bueno, no le ponemos un límite tendríamos que decir ayuno de tres semanas ayuno de tres días que sería no ingerir calorías en tres días entonces el ayuno intermitente se establece como esa ventana de intermitencia de comida no comida, a lo mejor por días o incluso en horas durante el día y creo que se habla hoy día tanto de él porque bueno, porque a la población está un poco sedienta de soluciones mágicas o rápidas bien para cuestiones de salud pero sobre todo para la pérdida de peso o la pérdida de grasa y siempre se busca algo alternativo y un poco más rápido más potente digamos que lo convencional que viene a ser cambiar un poquito los hábitos de alimentación comer un poco mejor y aumentar nuestra actividad física que va implicado además con todo esto aún más y como eso es lo de siempre y suena a tener que realizar un esfuerzo sostenido en la mente de las personas y tener paciencia eso nos gusta es decir, algo así tan sencillo tan poco llamativo que me requiere un esfuerzo constante en el tiempo y sostenerlo porque todos sabemos que generar un déficit calórico así un poquito más pequeño a través de mejorar los hábitos de alimentación y aumentar la actividad física requiere de paciencia para a lo mejor compensar o equilibrar un poco el exceso de grasa corporal que hayamos podido acumular y eso nos gusta decirle a la gente en el mundo de la inmediatez que tiene que hacer eso y que es para toda la vida pues no llama nada la atención preferimos que nos cuenten que durante tres semanas vamos a hacer dietas cetogénicas y luego brevemente la asociamos la asociamos con el ayudo intermitente o que durante dos días tengo que no comer esto yo prefiero hacer ese sacrificio dos días porque no quiero complicarme lo quiero rápido creo que esa es la motivación y sobre todo que cuando vuelve a estar de moda pues unas cosas se alimentan a otras y se busca pues esa publicidad que no está mal y es por eso que cuando se habla o incluso se crea un poco de polémica con algún tema como ha pasado recientemente pues vuelve a salir un poco a colación Sí, además que sigue siendo una estrategia nutricional que realmente no es dejar de comer y ya está sino que hay que tener muchas más cosas en cuenta y claro el hecho de como tú decías esa sobreinformación por todos lados que ahora ayuno intermitente está hasta en la sopa está yo creo hace que mucha gente lo pruebe sin tener ciertas consideraciones que por ejemplo un profesional de la nutrición le diría o le comentaría oye mira ten cuidado con esto o no vayas a comer esto después de un ayuno o ciertas cosas que no están pasando entonces también se está creando y creo que una opinión muy extremista tanto es buenísimo como es malísimo porque yo lo he probado y mira lo mal que me ha ido que me ha hecho un efecto rebote que tal que cual claro son cosas que pasan ¿no? y que por desgracia pues sufre mucha gente cuando se da demasiado bombo a algo que tiene que pautarte un profesional específico y que sepa que sepa de ello pues sí efectivamente al final lo que lo que busca la población es como te digo un atajo y realmente el ayuno intermitente aunque he mencionado que es algo muy simple efectivamente si te acompaña un profesional todo va a ir mejor y vamos a evitar esos efectos contraproducentes no porque no sea lógico o incluso el ser humano debería de poder practicar un ayuno intermitente de forma intuitiva sino porque el entorno en el que vivimos ni te tiene adaptado al ayuno intermitente ni te va a permitir hacerlo correctamente hay más posibilidades de que si eres una persona muy desinformada en torno al ayuno o a la alimentación saludable seguramente tenga más efectos negativos que positivos y esto creo que es la primera vez que lo digo porque lo he visto porque lo he visto últimamente y claro el entorno no favorece el que estés horas sin comer y si lo estás luego va a favorecer que las elecciones dietéticas que hagan no sean las correctas entonces hay mejor estar acompañado y guiado por un profesional en estos temas claro y también muchas veces se olvida el impacto emocional que tiene hacer estrategias nutricionales ya sea ayuno intermitente ya sea limitar X grupo de alimentos ya sea cualquier cosa y eso no se tiene en cuenta porque yo también tengo algunas experiencias a nivel de consultas y demás que puede estar contraindicado aunque a nivel teórico sea lo mejor para esta persona pero y si a nivel emocional no lo gestiona bien y si no gestiona bien estar a 8 12 16 las horas que sean sin comer y después va a la nevera con unas sensaciones que son extrañas para él y que están inclusive un poco fuera de su control hay que hacer más exactamente porque lo que has dicho está muy bien es decir no estamos familiarizados con las sensaciones de hambre y saciedad entonces ese hambre más acusada unido a que mentalmente tenemos la idea de que bueno voy a comer mucho más porque realmente es que llevo toda esta hora sin comer o sea el estar sobrevalorando el efecto que han tenido esa hora de no ingesta esos dos factores el hambre real más el sobrevalorar el super esfuerzo que ha hecho de no comer pueden derivar en que luego termines comiendo más o incluso por supuesto pueden derivar en que si alguien es propenso o propensa a sufrir un trastorno de la conducta alimentaria pues se puede haber agravado hay otra cuestión también muy importante y es que al final pues buscamos es activar nuestro sistema de recompensa con comida y si tenemos estrés por un lado la situación actual por otro o incluso estamos aumentando ese estrés fisiológico con el ayuno que al final lo hace pero ese estrés el provocado por el ayuno digamos que el cuerpo lo tolera bien pero si va unido a otros factores de estrés de tu día a día pues a lo mejor es una bomba que explota al final del día o tras varios días de ayuno por tanto habría que estudiar el caso como digo de normal una persona o el ser humano puede realizar ayuno intermitente sin problema la cuestión es que a día de hoy existen muchos condicionantes que pueden favorecer los efectos negativos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo habiendo ya tocado todos estos temitas dentro del ayuno intermitente nos puedes comentar rápidamente algunos beneficios claros que tenga el ayuno intermitente y algunas contraindicaciones que pueda tener esta estrategia vale pues a nivel de beneficios pues se habla mucho de reciclado celular de autofagia se han visto en muchos estudios beneficios en personas con diabetes pero aquí le pongo un asterisco muy grande porque precisamente yo suelo decir que es un grupo de población al que no lo recomiendo o más bien que es el que más guiado debe estar por un profesional diabéticos tipo 1 y tipo 2 sobre todo se han visto en estudios con diabéticos tipo 2 que se puede haber precisamente pues esa mejora de la enfermedad a su vez obviamente los estudios que yo más he revisado han sido aquellos que asocian el ayuno intermitente con la pérdida de grasa y debo decir aquí que casi siempre no voy a decir siempre porque no me gusta ser tan tajante cuando se asocia el ayuno intermitente a un proceso de pérdida de grasa y además muy favorable con bueno sin afectar demasiado a la masa magra con buena respuesta en cuestiones de hambre y saciedad siempre es porque el ayuno intermitente está relacionado a la restricción calórica y esto Alejandro es lo más importante que quiero decir porque en relación al ayuno intermitente y la pérdida de grasa la pérdida de peso que es lo que todo el mundo al final quiere escuchar o bueno casi todo el mundo y es que los beneficios están asociados a esa restricción calórica es decir a que se genere un déficit calórico y la persona pues obviamente termina reduciendo el porcentaje de grasa por tanto si una persona percibe que tras las horas de ayuno intermitente en la hora de alimentación tiene una ingesta excesiva y no se está dando esa restricción calórica pues seguramente aunque si hay algunos beneficios que pueda tener aunque no se esté en déficit calórico ya hay a nivel fisiológico y de digamos entre comillas de descanso del sistema digestivo que pueden estar bien incluso de estar más alerta por la mañana cuando estamos en ayunas a pesar de lo que la gente pueda pensar por cuestiones hormonales también estamos más alerta más activos para nada eso de no desayunar y estar luego de caído a lo largo de la mañana no es así realmente al revés por cierto estoy en ayunas ahora mismo eso sí que a lo mejor se puede ver aunque no esté esa restricción pero para la pérdida de grasa tenemos que tener claro que el déficit calórico debe ser la base por tanto si en la hora de alimentación notamos que comemos más o comemos peor yo animaría a la persona a plantearse pues otra forma de distribución de comida a lo mejor hacer un ayuno más cortito un ayuno nocturno normal cenar simplemente un poquito antes y ya está y a nivel de contraindicaciones me has preguntado también pues precisamente además de que bueno las contraindicaciones más llamativas a nivel de estudios pues están asociadas a ayunos pues muy agresivos que no son los que la población está realizando hoy día es decir pues ayunos de varias semanas eso sí que puede tener consecuencias fisiológicas muy graves pero yo lo que diría que veo que es la problemática más grande que puede tener el ayuno en la población ya digo aquí también me baso en la propia experiencia en lo que veo en lo que leo en lo que veo que habla la gente en lo que escucho de mis pacientes es que se utilice el ayuno como método compensatorio o que se utilice el ayuno para llevar una anarquía dietética es decir que diga no yo es que hago ayuno porque estoy picoteando aquí hasta ahora o utilizo el ayuno porque no ni como ni desayuno pero de la máquina de vending me he cogido esto y luego llego a casa y unos días ceno otros días no ceno al final ese desorden dietético en la mayoría de las personas obviamente puede causar deficiencias nutricionales deficiencias en proteínas generar trastornos de la conducta alimentaria provocar pérdidas de masa muscular en definitiva es que sea una excusa para el desorden ¿no? yo soy muy fan de la planificación en dietética tampoco tiene que estar la gente comiendo los gramos que tocan a la hora que toca pero creo que en el mundo en el que vivimos con respecto a la alimentación y al ejercicio también debe estar planificado porque ni el ejercicio no sale intuitivo ni el comer bien no sale de forma intuitiva el entorno nos impulsa a no movernos a no hacer ejercicio y a comer mal por tanto hay que planificarlo y si el ayuno intermitente va a servir para que todo esté sin planificación va a ser el efecto más negativo que puedo encontrar y bueno y como efecto más positivo que no te lo he concluido antes en relación a la pérdida de grasa el efecto más positivo del ayuno es que desbanca un poco la idea de las personas de que deben estar comidas a toda hora y lo que suele borrar la gente de su mapa dietético es el picoteo entonces ya en sí mismo yo creo que esto es fácil de entender es el beneficio que va a tener si nosotros centramos nuestras comidas en un par de ellas que podamos cuidar un poco más al final esas comidas van a ser más nutritivas lo que picoteamos por el camino rara vez sí que hay mucha gente con la pieza de fruta por ahí y tal pero rara vez es algo nutritivo en conjunto insisto aunque sea una pieza de fruta aislada casi es mejor que se componga una comida central del día y nuestra cena grande con nuestra proteína nuestras verduras y nuestras frutas de postre eso va a ser más positivo y es el mayor beneficio que yo he visto en consulta con el ayuno sí por poner un ejemplo Paloma no sé si te sonará seguramente de alguna vez que la he escuchado que te han dicho no es que el nutricionista me quita el pan bueno te quita el pan pero está mejorando tu desayuno tu media mañana el acompañamiento de la comida y el acompañamiento de la cena no te está quitando el pan está tocando 5 comidas sin que tú te des cuenta entonces como siempre que el ayuno sirva para eso para quitar hábitos que a lo mejor no son tan saludables o que a lo mejor suman unas calorías innecesarias para la persona pues ojo puede estar puede estar muy muy bien pero también importantísimo el matiz que has comentado que viene a partir de una restricción calórica que es una opción que si no se quiere tomar se puede conseguir también bajar de peso con otro tipo de estrategias que van a tener pues los mismos beneficios en este podcast y también en las formaciones que nosotros damos dentro de la escuela a nuestros alumnos y a nuestros oyentes nos gusta mucho escuchar las experiencias tanto clínicas como personales también porque al final nos acercas un poco la teoría a la realidad entonces a mí me gustaría preguntarte ahora si tienes alguna experiencia que te haya marcado a nivel de consulta tanto aplicando ayuno intermitente como para cualquier paciente o puede ser para ti para un familiar que nos puedas contar y diga es que esta situación fue buenísima la progresión de esta persona estuvo muy bien o al contrario mira intentamos hacer esto y salió mal por esto por esto por esto pero aprendimos mucho nos interesaría conocer algunos de estos aspectos pues sí obviamente se me ocurren muchos casos concretos y que recuerdo además a un hombre mayor y precisamente diabético como digo un poco una controversia cuando digo que no recomiendo el ayuno intermitente a personas con diabetes para que lo hagan por sí solos pero sí que me recuerdo un caso muy exitoso sobre todo a veces pongo como casos más exitosos de las personas más mayores yo suelo tratar un grupo de población un poco más joven hasta los 60 pero sí es verdad que recuerdo a un señor de 75 estuvimos mucho tiempo trabajando diabético bueno la mejora fue espectacular la bajada de las dosis fue estupenda y sí que concretamente a esta persona cuando obviamente muy habituada a no desayunar pan sino desayunar galletas magdalenas sobado y es interesante que o pan blanco también recuerdo es interesante que en este sentido muchas veces sus endocrinos no hacen hincapié o incluso las recomendaciones está como opción una tostada de pan blanco es decir una persona que realmente sabemos que los diabéticos tienen una mejora directa indirecta o sea como un ciclo que se alimenta en la pérdida de peso mejora la diabetes la diabetes mejora que se pierda peso es decir todo esto está muy relacionado y sí que fue una persona en la que implementamos ayuno intermitente a mí me gusta hacer una cosa que es no solo eliminar el desayuno hay personas que simplemente lo realizamos así tuvimos muy buen efecto y como digo esto suele ser más complejo por eso lo menciono como un caso de éxito porque la insulina hay que regularla muy bien al dejar todas esas horas de no alimentación adelantando la cena eliminando el desayuno fue una persona que terminó haciendo 5 comidas cuando estaba haciendo 5 o 6 de toda la vida desde su debut en la diabetes y realmente con 2 comidas logramos bueno no solo una pérdida de peso de unos 25 o 30 kilos ya no recuerdo también he de decir que se unió a un inicio de entrenamiento con pesas esto sí que es verdad que a lo mejor yo creo que es casi más triunfo pero hay veces que todo esto pues va un poco de la mano y si es verdad que era una persona que a lo mejor le costaba más ese entrenamiento por la mañana conseguimos eliminar el desayuno si un entrenamiento matutino entonces realmente sí que recuerdo ese caso como un éxito no solo por la pérdida de peso asociada sino por la mejora de su patología que realmente además sin diabetes se ve cuando empieza a bajar las dosis como mejora esa respuesta y ese pues bueno para mí fue bastante llamativo aún así Alejandro en consulta es que yo lo repito muchas veces con los pacientes en el momento en el que metemos un ayuno o simplemente ojo no hace falta dejar en dos comidas que parece que cuando pensamos en ayuno es quitamos el desayuno y esperamos a la hora de comer hay veces que se hacen tres comidas haciendo simplemente una media mañana o como aquí llaman en Valencia un almuerzo y adelantando la cena es decir si tú puedes estar cenando a las siete o las ocho eso sería maravilloso y eso casi siempre está asociado obviamente yo lo veo que soy la que hace los cálculos el paciente no tiene ni idea a nivel calórico ni nada pero yo veo como es que drásticamente se genera un déficit calórico en la persona de hecho hay veces que cuando asociamos ayuno intermitente yo les animo a que coman un poquito una vez ya instaurado esa buena percepción de hambre y saciedad coman un poquito ad libitum a placer las verduras y la fuente de proteína en las comidas en las cenas una o dos piezas de fruta si les apetece porque aún así una vez quitado esa primera comida habiendo centrado entre o en dos hay un poquito de más margen para comer hasta quedar bien saciado en la comida central del día y eso es muy importante y como casos de menos éxito pues mira te voy a contar algo interesante sobre el confinamiento porque iniciamos el confinamiento a nivel de divulgación sabes que se hacía mucho directo y tal diciendo que era como una estupenda ocasión para sumar ayuno intermitente porque bueno estábamos en casa como la gente suele tener la neula de no me voy a ir sin desayunar que me pasa algo que me mareo voy a animar a todo el mundo a reducir el número de comida y luego me retracté una vez observando observando también en casa a mi propia pareja que es el punto negativo que voy a comentar espero que no le importe a él se queda por nombre y apellido pero voy a explicar por qué a pesar de haber estado realizando ayuno intermitente anteriormente en otras ocasiones o incluso justo antes de iniciar el confinamiento porque una vez confinado yo me di cuenta que no solo él sino que la población también me lo transmitían los pacientes podría no ser una buena idea y eso sería un caso de no éxito porque realmente cuando no hay cuando hay un estrés mayor como podía ser el estar encerrados o dicho así hay más aburrimiento porque se está en casa no hay distracciones se reduce la actividad esto es muy importante porque la actividad tiene un efecto anorexígeno y el deporte es decir hay veces que nos limita nos reduce el apetito pues me di cuenta que era un fracaso total intentar centrar la alimentación en dos comidas generando un ayuno de 16 o incluso de 20 por estar en casa eso desembocó lo vi en él en ganas de estar pensando en la comida todo el día y además terminó por no no terminar saciado con el propio plato y esto puede pasar entonces bueno dicho este caso de fracaso a pesar de que nosotros sí que practicamos ayuno intermitente o incluso él lo practica a intervalos y tal si estamos en una situación que ahora puede haber gente que también a intervalos se encuentre confinada pues a lo mejor si ya tiene el hábito instaurado puede ser muy bueno el bueno como estoy en casa quizá me levanto un poquito más tarde voy a reducir a dos comidas pero cuando se reduce el entretenimiento la actividad aumenta el estrés laboral anímico estamos pasando por una situación anímica y percibimos que tenemos más ansiedad por la comida quizá quizá no sea el momento para instaurar un protocolo de ayuno intermitente y luego otro ejemplo de fracaso que podemos comentar es cuando una persona intenta cambiar demasiadas variables en su vida a la vez personas que están comiendo sus cinco comidas al día de alimentos pues ultra palatables muy procesados y yo entro a intentar acotar a un grupo de alimentos más saludables meter un poquito de restricción y me piden pues yo también quiero ayuno intermitente casi seguro eso puede llevarnos al fracaso quizá una semana la primera semana la motivación no hace que estemos muy bien pero tantas variables es decir unir cuando se viene de un exceso de ingesta calórica esa restricción calórica a un ayuno de muchas horas puede no ser la mejor estrategia quizá es mejor generar un ayuno más cortito jolín yo hay veces que no lo tenemos nunca en cuenta pero el ayuno de 12 horas siempre la modelo de 16 y 8 estar 16 horas sin comer y comer en una ventana de 8 horas quizá un ayuno de 12 horas es un gran paso para muchas personas y consistiría simplemente en que si estás desayunando a las 8 de la mañana que intentes tu cena de las 10 o las 11 hacerla a las 8 que ya es bastante o simplemente como digo hacer tu desayuno un poquito más tarde puede que con 12 horas sea suficiente para los beneficios fisiológicos de los que hablamos quizá no se genere ese déficit calórico tan acusado pero ya tiene beneficios lo que debe tener la gente en cuenta es que no hay un protocolo de horas exacto de madre mía queda 15 minutos para las 16 horas sin comer me estoy muriendo pues no ojo o sea a lo mejor te ha pillado el descanso en otra hora te ha metido un cortado o algo así pues tómalo no hay ningún problema si yo siempre digo mucho sobre todo yo también trato con atletas de alto rendimiento que tienen mucha presión mental estudios trabajos entrenamientos competiciones familia amigos como que tienen muchas cosas en la cabeza y las intervenciones siempre como sean demasiado agresivas de meterle tres cosas en vez de dos claro ya el propio estrés del cambio genera digamos un impacto negativo y eso ahora inclusive en el confinamiento teniendo el frigorífico más cerca que una cosa que tú estás haciendo yo no intermitente te dé por salir a pasear y aunque te entre hambre no tienes a tu disposición los alimentos pero claro con tantas horas tantas horas metido en casa y si aumenta como bien nos has dicho la sensación de esa ansiedad por los alimentos de estar más aburrido que normalmente el ser humano cuando está aburrido tiende a la comida cuando vamos al cine vamos con palomitas inclusive ya teniendo un plan pues sí que es quizás para ciertas personas hay que plantearlo bien y sobre todo hay que preguntarle pues un montón de aspectos en relación a otras cositas que tienes en el día a día que te pueden ir sumando negativamente y que pueden hacer que esta tragedia pues no salga bien ahora a mí me gustaría preguntarte algo que sé que tienes preparado y que está muy guay y así que si nos puedes contar algún avance o alguna lectura novedosa que tengas para todos los que nos estén escuchando pues sí obviamente como lectura novedosa novedosa pues recomiendo mi libro aunque esté feo recomendar el trabajo propio pero francamente he puesto muchísima ilusión en el libro y lo traemos aquí un poquito a sacar a relucir porque hablo de ayuno intermitente un poco obviamente es un libro en el que he querido unir muchas temáticas ojo en torno a la pérdida de grasa el libro se llama Cocina con mi pierde grasa entonces obviamente he hablado de ayuno intermitente porque como hemos dicho al inicio es una temática que me gusta y sí que puede estar asociada positivamente a la pérdida de grasa ahí en el libro explico un poquito pues un poco tipos de ayuno que se pueden realizar consejos para llevarlo a cabo hablo de restricción calórica y luego obviamente el libro aporta como no pues recetas ideas y formas de configurar y de comer en definitiva para este objetivo entonces con mucha ilusión he tardado pues yo creo que más de un año en configurar todo el libro ha tenido mucho trabajo detrás ya lo veréis también de imágenes agradezco hoy de aquí a mi pareja que ha sido Javi el autor de todas las fotos él es muy artista cocinando y con la fotografía y hemos sido ahí un equipo en ese sentido así que bueno más adelante si quieres charlamos en otra entrevista más de la pérdida de grasa podemos charlar del libro pero francamente espero de verdad que guste mucho y que bueno que aprendáis que os entretengáis que también tiene esos fines de entretenimiento que yo he puesto toda mi ilusión a mí estos momentos me parecen especialmente bonitos esto es una opinión totalmente personal pero que creo que cuando sé más pequeño más adolescente no se tiene en cuenta pero al final un libro es como que una persona te está dejando un pedacito de sí misma y en este caso de tu progresión profesional y académica en un formato barato entre comillas amigable y que en cualquier momento puede como acercarte a ti sin tenerte yo que sé a menos de 5 kilómetros entonces me parece algo genial cada vez que nos cuentan profesores o profesionales de la salud que trabajan con nosotros que tienen este proyecto nos encanta apoyarle porque creo que suma suma a todos y desde aquí incitamos a máxima lectura y sobre todo a lectura de profesionales que lleváis tanto recorrido como vosotros y también te digo que nosotros de todas las recomendaciones que nos dais las dejamos en la descripción de este podcast así que dejaremos también el enlace al libro para que todo el que escuche pueda ir a verlo echarle un ojo y si se anima a comprarlo y leerlo y sobre todo que te des una opinión que yo creo que eso es genial y siempre ayuda pues Alejandro no disculpa se me venía de la cabeza porque yo nunca suelo decir eso de yo siempre he querido ser tal o médico nutricionista pero a pesar de que has dicho que a lo mejor en la infancia y adolescencia no yo he de reconocer una cosa y eso se me parece bonito que yo siempre tuve la ilusión de escribir un libro yo he sido muy lectora sobre todo yo creo ahora ahora con todo esto de las redes de las series total creo que se lee menos pero yo he leído mucho desde muy pequeña y me acuerdo en mi primer año de carrera que me volví un poco loca en la lectura de libros más académicos pero también en libros de divulgación y yo siempre dije es que mi sueño sería escribir un libro y a día de hoy yo sé que a lo mejor en el mundo en el que vivimos pues no es algo que goce de mucho valor ni siquiera que te repercute mucho a nivel económico pero francamente era algo que a mi a título personal me hacía muchísima ilusión y además un libro en papel porque yo escribo mucho para otras personas o en mi propio blog y hay mucha información escrita en internet pero me encanta el libro en papel yo o sea yo no salgo de casa si voy a pasar la noche fuera y no me echo un libro casi que te diría que llevo muchos años leyendo únicamente solo temáticas de nutrición y entrenamiento pero intento de vez en cuando también cogerme algún clásico o algún libro que me hayan recomendado pocas veces lo hago pero hay veces que me releo algún libro que me haya gustado entonces sí que es verdad que es un punto que a mi me hace especial ilusión yo creo que de lo que más de toda mi carrera profesional yo te diría que esto es lo que más ilusión me hace aun siendo una cosa pequeña yo lo sé bueno pequeña según se mire pero que realmente creo que es algo bonito entonces muy satisfecha con el trabajo y antes de antes de empezar esta entrevista nos comentabas también que en relación a lectura recomendada también había algo en el libro ¿no es así? sí, sí en el propio libro obviamente en relación a la temática del libro pero no solo sí que hago una recomendación de libros de compañeros obviamente al final tirado un poco a veces pero también el libro que me han marcado en todos mis ideales y en toda mi filosofía de estilo de vida saludable sin desverarlo más sí que hay libros muy buenos que englobo en esas recomendaciones así que no solo el mío recomiendo que luego vayáis a la página del final y cheguéis un vistazo a esos títulos que os recomiendo y aparte del libro todas las personas que te están escuchando y que no te conocieran ¿dónde pueden encontrarte como profesional? tanto en redes sociales internet consulta lo que quieras bueno pues tanto en Instagram como en Twitter soy Nutrición Concu en Facebook tengo mi página que es Paloma Quintana Nutrición Concu es decir con Nutrición Concu me encontráis por todos sitios y luego está mi web un poco más personal que es palomacintana.es que está ligada a otra web que es nueva en nuestra web de equipo que es nutricionconcu.com podéis encontrar contenido en las dos y que es verdad que con la web de equipo he querido un poco dar voz a toda la gente que está en el equipo Nutrición Concu la gente que va entrando la gente que hace prácticas conmigo no que sea una forma también a veces de dejar su huella precisamente yo le animo mucho a lanzarse a la piscina de escribir y les animo hay veces que lo tienen que hacer obligatoriamente al menos uno me escriban un artículo en el que podéis ver con su autoría por supuesto podéis leer contenido no solo mío en la web de Nutrición Concu podéis ver todas nuestras recetas sí que están en esa web y como digo mi web un poco más personal en la que hablo un poco más de mí están mis artículos y también un poco la contratación directamente conmigo se hace a través de mi web de palomaguintana.es y en la de equipo en nutricionconcu.com ahí ya encontráis todo vale pues de todas formas también recogemos todos estos datos y lo ponemos en la descripción para que para que si hay alguien que no tenga que googlear demasiado y se pierda y nada paloma hasta aquí la entrevista a mí me gustaría darte las gracias siempre es un placer hablar contigo creo que es una persona que tiene como se diría en mi pueblo mucho carrete que habla que habla mucho y sobre todo que habla con mucho con mucho conocimiento con mucha experiencia nos encanta tenerte aquí y yo espero que tanto aquí como a futuro cualquier cosa que necesites la escuela de salud integrativa va a estar abierto a escuchar cualquier por esta tuya y al contrario nosotros nos ofrecemos para ayudarte lo que te haga falta y esperamos colaborar más en futuro claro está pues genial muchísimas gracias para mí será un placer enhorabuena a ti por el podcast por la escuela realmente creo que ha sido una labor muy bonita y nada pues para todos como hemos dicho cualquier duda cualquier cosa con Paloma Quintana o Nutrición Concu me encuentran por todos los sitios y bueno cualquier cosita que me quieran preguntar o escribir encantada pues topendo nos vemos en la próxima Paloma muchas gracias si quieres más información sobre los cursos de la Escuela de Salud Integrativa entra en www.esi.academy www.esi.academy.com